Pero, asimismo, otros, posteriormente, cuando tuvimos el escaneador digital, logramos hacer algo más interesante. Ya no teníamos los pequeños íconos de las fotos. Por ejemplo, en algunos casos nos proporcionaban la imagen macroscópica. Entonces, acá pueden ver el espécimen macroscópico, sino que también nos daban la oportunidad de abrir la imagen digital de todo el slide. Entonces, los residentes podrían en su computadora examinar el slide y este prácticamente es el control. Ustedes pueden ir desde una magnificación de 1 hasta una magnificación de 20 y mover el slide y examinarlo y dar su diagnóstico. O sea, inclusive en sus casas podían... Entonces, esta es la nueva era de telepatología. Desafortunadamente, en los sitios donde se necesita este sistema es donde hay menos recursos económicos. Por ejemplo, si yo quiero poner esto en el Perú, el escaneador tiene que estar allá. ¿Quién me va a pagar 100 mil dólares para poner un escaneador en la selva del Perú? Yo puedo proporcionar el diagnóstico, donde sea que esté, pero alguien lo tiene que escanear allá. Pero en el caso de Malaya, como estamos discutiendo, si tenemos una buena cámara digital que tenga 8 megapíxeles sobrada, si tienes un microscopio, ya te pones su adaptador de Martin Microscopes y estás en visita. Así que, este, esto es lo que quería presentarles que, por ahora, en lo que se refiere a... Ah, tenía otra pequeña... Los señores de Policom yo sé que están en una forma tremenda ayudándonos, pero me van a disculpar tremendamente porque les voy a mostrar un feo que es de la competencia. Porque ese es lo único que tenía, ya, pero básicamente lo mismo que ustedes van a ver acá, este, se puede hacer con cualquiera de estos sistemas, estoy seguro, como el de Policom, se puede hacer muy bien. Mike, Mike, are you in there? There you are. Esto no es telemedicina, pero se puede usar telemedicina. The order just came in last night. Wow, wow, alright, I'm on it, thanks buddy. Yeah, sure, uh, uh, Mike. Siria, Siria, how's it going? Oh, good evening, Mike. Siria, need 10,000 churchmates. Sister Oba? Oh, Mike has done such a church. Sutan ajejelecha. Kariya este malen. Ke kagi de, toka de sakhes. It is a piece of cake. Kariya. 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 La ventaja de este sistema es que ustedes lo pueden conectar a cualquier internet, y si tienen una dedicación de al menos, 1 megabyte de línea dedicada, pueden tener una alta definición. O sea que las mismas imágenes que ustedes han visto que teníamos en la universidad para la demostración local las vamos a poder transmitir a cualquier parte del mundo para hacer discusiones de telepatología o de telemedicina o lo que sea. Muchas gracias.